Un rincón, un puntito en este mundo, donde todo es fuerza, garra y corazón. Un país, un retrato de mi cielo, carnavales, emociones y una historia de camión. Una tierra que se forja con las manos de su pueblo, construyendo desde el suelo una misma proyección. Cada grano de esperanza nos demuestra que se avanza, siempre juntos, siempre unidos, cantaremos la canción. Vamos a más, vamos a más, germinando hacia el futuro, la semilla por sembrar. Vamos a más, vamos a más, caminando el pueblo unido, todos juntos al final. Que nos llene de esperanza, de alegría y de confianza. Vamos frente con tu gente, es el tiempo de avanzar. Un amor que reviva aquellos sueños y que vuelva en una risa despertar. A un país, a un país, escondido entre gigantes, luchador por la utopía, de vivir en libertad. El abrazo de un hermano, el calor de un compañero, el amigo más sincero que te muestra tu lugar. Una luz en primavera, que nos marca el camino, bajo un cielo cristalino que podemos alcanzar. Vamos a más, vamos a más, germinando hacia el futuro, la semilla por sembrar. Vamos a más, vamos a más, caminando el pueblo unido, todos juntos al final. Vamos a más, vamos a más, germinando hacia el futuro, la semilla por sembrar. Vamos a más, vamos a más, caminando el pueblo unido, todos juntos al final. Que nos llene de esperanza, de alegría y de confianza. Por el frente y la mil uno, es el tiempo de avanzar.